Durante dos días, los profesionales de la medicina nuclear de los hospitales andaluces han intercambiado experiencias de los cuatro nuevos radiofármacos que han salido al mercado y que están mejorando ostensiblemente el panorama y sobre todo la calidad de vida de los pacientes con algún tipo de tumor. Así, de los cuatro nuevos radiofármacos, dos son eminentemente diagnósticos. Uno que diagnostica precozmente la diarrea crónica. Un segundo radiofármaco más terapéutico en pacientes con cáncer de próstata ya avanzado en los que prácticamente no quedan otras alternativas que está demostrando una excelente expectativa desde la mejoría de la supervivencia. Y luego en un tipo de tumores muy especiales que son los tumores neuroendocrinos, hemos enfocado dos radiofármacos, uno también para diagnóstico, para mejorar la estadificación y el manejo con otro tipo de fármaco y uno terapéutico que también está demostrando bastante mejoría en la supervivencia. La introducción de estos cuatro nuevos radiofármacos ha supuesto, por ejemplo, una notable mejoría en la supervivencia de los pacientes con cáncer de próstata y un extraordinario ahorro de los costes de la aplicación de las técnicas de la medicina nuclear.